Estamos muy contentos y con expectativas muy altas acá en la 35 Convención de Perumín, dada la importancia y la relevancia de la minería para el país. Y por lo tanto también nosotros estamos aquí exhibiendo la Frontier, que está diseñada para hacer más. Es uno de nuestros productos estrellas de nuestro line-up y que básicamente es un producto que se adapta totalmente a las necesidades del mercado minero. Tenemos varias características que lo hacen adecuado para tal labor. Tenemos más de 1.100 kilos de capacidad de carga, la capacidad de arrastre tiene 3.5 toneladas. Todo el tema de confiabilidad y durabilidad de la marca Nissan, que se conoce a través de más de 60 años que ha estado presente en el Perú, lo respaldamos también con 5 años de garantía o 150.000 kilómetros. Hay temas también de seguridad muy importantes como la suspensión Multilink, que es uno de nuestros diferenciadores en la parte trasera, que da mucha seguridad al manejar. Así que de esa manera, teniendo esta suspensión Multilink y no muelles, puede tener un manejo más confortable, más cómodo para esas largas jornadas en el tema de la mina. Y por el otro lado también se vuelve más segura, porque incluso sin carga puede tener un manejo más confortable todavía. Otro aspecto también importante de la seguridad es el bloqueo diferenciador que tiene en la parte trasera de las ruedas. Porque eso le permite, en caso de que tenga algún vado o que alguna rueda quede volando, aplicando este sistema de bloqueo diferenciador, permite que distribuya la fuerza de tal forma que la camioneta pueda seguir adelante. Adicionalmente, me gustaría compartir para todo el equipo de Automundo, toda la gente que nos mira, que también estamos presentando el programa de Fleet Solutions, que es un programa integral de soluciones para nuestros clientes, que tiene diferentes pilares. Uno de ellos es el suministro rápido y a precios especiales de equipo original. Por el otro lado, la capacitación para nuestros clientes, para que ellos mismos puedan hacer la reparación de los autos e incluso certificarles los talleres, siempre y cuando cumpla con todo el entrenamiento que tenemos claramente definido para tales fines, porque tenemos muy claro que la gente en la mina no puede perder tiempo y las unidades no pueden estar detenidas. Capacitación B2B, pruebas de manejo, préstamo de vehículos, es un programa bastante ambicioso con el que queremos ofrecer mayor valor para el mercado peruano. Tenemos diferentes versiones, versiones de trabajo, versiones de uso mixto. La que estamos nosotros recomendando para el trabajo de mina es la versión S, que la tenemos en transmisión 4x2, 4x4, en transmisión también manual. Tiene una motorización potente de 161 caballos de potencia y desde luego también para otras necesidades tenemos otras versiones como es la versión XC, la versión LE y la versión Proforex. Se puede encontrar incluso en transmisiones automáticas y también con una motorización de 188 caballos de potencia. Así que tenemos una variedad de acuerdo a las necesidades que se den en la mina, pero también en el resto de las tareas que se den en el mercado peruano como el agropecuario, el comercial, etc. Si bien es cierto que lo que hoy hemos hablado es para clientes flotilleros, por el otro lado también para las personas, el cliente privado, no solo en el tema de la Frontier, pero en el tema de todo nuestro line-up. Estamos en este momento ofreciéndolo con el mantenimiento incluido por 5 y 10 mil kilómetros en todo nuestro line-up, o sea, desde un Versa, un Sentra, un Kix, X-Trail, todo nuestro line-up, desde luego Frontier, Urban, Patrol, 5 o 10 mil kilómetros lo tenemos incluido, no tienen por qué hacer un gasto adicional. Y después el resto de los mantenimientos se da en toda nuestra red calificada a nivel nacional y tenemos un precio estándar también en el que podemos respetar y podemos darle el mejor servicio a cada uno de nuestros clientes. Estamos contentos porque ha levantado mucha expectativa, ha venido muchas personas tanto del mercado privado también como de empresas para poder conocer la marca. Estamos también respaldados con nuestro distribuidor que es Inca Motors que tenemos aquí en la ciudad de Arequipa con vendedores totalmente especializados para la explicación del producto y que también nos entusiasma mucho es que gente empieza a reconocer mucho el nivel de la calidad de los vehículos, nos está comentando mucho la satisfacción que está teniendo con esta unidad, mucha gente que también la está empezando a conocer y que está interesada, está prospectando, así que para nosotros los objetivos que hemos tenido de estar aquí se han cumplido satisfactoriamente y estamos bastante contentos y vamos a seguir empujando por el mercado arequipeño también. Los invitamos a todos los amigos de Automundo para que ustedes puedan estar y visitar toda la red calificada de Nissan en todo el país, Lima, Perú, Arequipa, en el norte, etc. Los invitamos para que conozcan todo nuestro line-up, tenemos un line-up renovado, tenemos una atención donde nos esmeramos poniendo al cliente en el centro de todo lo que hacemos, así que será un gusto esperarlos y verlos ahí. Muchas gracias por estar con nosotros.